Vehículos como este hacen parte de la mayor subasta de bienes incautados a corruptos que tiene lugar en México. El gobierno del país la define como la madre de todas las subastas. Se realiza en el Complejo Capitalino de Los Pinos, la antigua residencia presidencial que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador convirtió en un centro cultural abierto al público. Pollas, inmuebles y avionetas también están a la venta este sábado y domingo. Lo que se recaude se utilizará para construir caminos en la comunidad de La Yesca y en Atarjea, en el céntrico estado de Guanajuato. En esta subasta pueden participar tanto ciudadanos mexicanos como extranjeros que se hayan registrado previamente.